Si queremos ser efectivos, si queremos ser llenos del Espíritu Santo y buscar realmente impactar al mundo y a la sociedad, tenemos que tener una intimidad con Dios. El Señor tiene mucho más para darnos y quiere cada vez darnos aún mayores niveles de su gloria, que podamos ver más de Él, sentir más de Él y vivir más de Él y transmitir esto a otros, principalmente de su amor. Pero para esto necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Dios tiene una gran bandeja, un gran banquete para servir, pero nosotros tenemos que llegar y poder sentarnos a la mesa y comer con Él. Necesitamos buscar la intimidad con Dios. Y hoy quiero hablarles de una cosa que me parece que es muy importante y que incluye tres puntos. Como grupo, ustedes tienen la misión de Dios de evangelizar y de transmitir el amor de Dios a todas las personas que nos rodean. Más allá de la visión que Dios les haya dado de esto, ya hablé con sus líderes en algún momento sobre la importancia de tener una visión. Y quiero decirles, antes de entrar al tema, que como personas es importante que todos ustedes tengan una visión sobre lo que Dios les ha llamado a hacer. El mundo tiene mucha necesidad y hay muchas cosas para hacer, pero nosotros no podemos suplirlas todas, porque nuestra vida es corta y estamos limitados al tiempo y al espacio. A un Jesucristo, Él vino enfocado, Él vivió una vida enfocada, vino para traer las buenas nuevas de salvación y morir en la cruz por nosotros. Jesús no viajó por todo el mundo, Jesús dejó una comisión a la iglesia, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque Él nos dio el ejemplo de vivir una vida enfocada en la visión que Dios nos dio. Y yo quiero animarles a cada uno de ustedes, que busquen en oración y busquen en la palabra de Dios, la visión que Dios tiene para cada uno de ustedes, y que puedan escribirla, ponerla en alto y recordar, eso es a lo que ustedes han sido llamados. Pero para cumplir esta visión, hay algunas cosas que Dios ha comisionado a toda la iglesia. La Biblia nos enseña en Mateo 28 y en Lucas 16, que Jesús Dios dejó la gran comisión. La gran comisión no es una sugerencia, es una orden de Jesucristo para todo aquel que cree. Y dice que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos a todas las naciones. Las naciones, la palabra nación, ahí es la palabra griega etnos, que quiere decir a todas las etnias. Aquí no está hablando de países como a veces nosotros reentendemos, cuando decimos que queremos cierto país o cierta región para Cristo. Dios está hablando específicamente de grupos étnicos, sean quechos, raimaras, seamos mestizos, sean guaraníes, topi guaranís, yuras, yucas. Cada grupo étnico es una nación a los ojos de Dios y debe ser alcanzado con el Evangelio. Esas son las verdaderas misiones, esa es cumplir la gran comisión. Y hoy quiero decirles que para hacer esto hay un modelo que Dios nos dejó. No estoy hablando de un modelo de acción, sino un modelo espiritual, y el cual el apóstol Pablo lo deja escrito en 1 Corintios 2, de 1 más 5. Y el apóstol Pablo dice en este pasaje, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, este era el modelo de la vivencia de Pablo, y creo que todos estamos de acuerdo, seamos de la denominación que seamos, o de la doctrina que seamos, que Pablo fue el mayor evangelista y predicador de todos los tiempos después de Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo hacía tres cosas específicas, que quiero que ustedes, si tienen ahí donde apuntarlas, apunten, que son lo que les va a garantizar el éxito en su vida ministerial y en su vida cristiana. Lo primero es que el apóstol Pablo hacía todo con temor y temblor, no con miedo de Dios, no con miedo de equivocarse, como muchos no han interpretado, sino con temor de Dios. El apóstol Pablo pasaba horas en oración, él escribe en primera de Corintios capítulo 14, les dice a los Corintios, yo oro lenguas más que todos vosotros, lo que les está diciendo es que yo paso más tiempo en oración que cualquiera de ustedes, y por eso es mi respaldo cuando yo salgo afuera a la calle. El apóstol Pablo hacía las cosas con temor de Dios. Ir a predicar el Evangelio no es un juego, es una guerra espiritual, y requiere que nosotros vayamos respaldados por Dios y por su Espíritu Santo, sabiendo que estamos haciendo aquello que Dios nos llamó a hacer, y que tenemos una comunión íntima con Él. Debemos hacer las cosas con temor de Dios, y no por demostrar nuestra habilidad, nuestra capacidad o nuestra creatividad. Todas esas son herramientas que Dios ha dejado que son muy buenas. Les animo a que usen toda la habilidad que tengan, toda la creatividad y toda herramienta que sea posible para predicar el Evangelio. Pero por encima de todo eso, háganlo con temor, con reverencia y con pasión por Dios en primer lugar, y luego por las almas perdidas, que son la pasión de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, el apóstol Pablo nos da la clave del Evangelio. Quiero decirles algo, la Iglesia no está llamada a ser una institución filantrópica o humanitaria. Todas esas son herramientas que Dios nos dio para alcanzar a las almas. Pero sepan esto, si no se predica el Evangelio, entonces no son misiones. Si no se predica el Evangelio, no se está cumpliendo la gran comisión. Ustedes pueden repartir regalos y panes a todos los pobres de la ciudad. Si no se predica el Evangelio, esos regalos y panes son una muy linda acción social, pero no es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos llamó a predicar a Jesucristo y a este crucificado y resucitado, a la salvación de las almas y también el amor que se expresa por las obras, porque sabemos que la fe sin obras es muerta. Yo les animo a que sí, salgan a las calles, den regalos, usen la creatividad, ayuden a los pobres, pero siempre acuérdense que este es solamente un mecanismo y un canal para predicar el Evangelio. Siempre tengan presente en su mente, en su corazón y en su boca la palabra de Dios, el Evangelio de las buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesucristo. Como dicen Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos, seremos salvos. Es el único camino a la salvación y es el único enfoque de la Gran Comisión. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y esta es la clave del éxito. Quiero decirles que lo que hemos hablado antes va a generar esto. Si no tenemos temor de Dios, si no vivimos una vida de santidad y intimidad con Dios, y si no tenemos una vida cristo-céntrica, si no predicamos el Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios no nos va a seguir, porque el poder de Dios no está ahí para que nosotros hagamos lo que queramos o para que demostremos nuestra habilidad o nuestro gran poder. El poder de Dios está ahí para transformar a las almas perdidas. Cuando nosotros tengamos una intimidad con Dios, tengamos temor del Señor, y seamos llenos de su Espíritu, y vivamos una vida cristo-céntrica donde nuestra palabra, nuestro hablar sea la palabra de Dios, el poder de Dios nos va a seguir a cada paso que demos. No podemos predicar teorías, no podemos predicar doctrinas, no podemos predicar un Dios de letra muerta. Dios está vivo, y Dios es todopoderoso, y su Espíritu está en medio de nosotros. En Hechos, dice, pues para ustedes es la promesa, y para todos sus descendientes, y para todos aquellos que crean. Cuando está hablando de esa promesa, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Está diciendo que la llenura del Espíritu Santo no es un privilegio de un grupo élite, de los creyentes. Es una promesa de Dios, que es para todos nosotros. Y la llenura del Espíritu Santo es el poder para ser testigos a las naciones. Y hoy quiero animarles que busquen esa llenura, y busquen el poder de Dios para la predicación. No para causar división, no para causar conflicto, no para aparentar espiritualidad. Para poder ir y predicar a un Dios vivo, que tiene poder para sanar a los enfermos, que tiene poder para dar libertad a los quebrantados y a los oprimidos, que tiene poder para restaurar familias, para restaurar vidas. Yo quiero animarles hoy, jóvenes de la comunidad cristiana de Cochabamba, que salgan afuera y utilicen el modelo de predicación que dejó Cristo en su palabra. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Dice, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. En otras palabras, Jesús les está diciendo, vayan en mi nombre y mi poder va a ir con ustedes. Quiero decirles que ustedes son llamados a hacer la diferencia en Cochabamba, Bolivia y donde sea que Dios los lleve. Les mando un fuerte abrazo desde Guatemala. Este es el primero de algunos videos que pienso mandarles, en pequeños grupos de 10 a 15 minutos, para que cuando los tengan tiempo los proyecten. Es un deseo mío, que muy pronto voy a estar entre ustedes y que podamos compartir y charlar más personalmente. Los quiero a todos, los extraño mucho, extraño la llacta, extraño la comunidad y quiero que sepan que están en mi corazón. Todos ustedes y que siempre están en mis oraciones. Les mando un fuerte abrazo y les pido que tampoco, no se olviden, habemos muchos miembros de la Comun por todo el mundo. Estamos en Europa, estamos en Centroamérica y estamos en otros lugares. Quiero pedirles que siempre estemos presentes en sus oraciones y los amo mucho, los bendigo. Y quiero decirles que Dios es fiel, Dios les ama y quiero mandarles este mensaje de amor desde Guatemala y de ánimo. Sigan adelante. La mirada de Dios está puesta sobre ustedes, Dios los ama. Un abrazo fuerte, saludos a todos, Dios les bendiga.